mti digital en conmemoración al 90 aniversario del paso a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres augusto c sandino el buen gobierno sandinista a través del mti inició la construcción de la carretera la calamidad en palme masigüe en el departamento de huaco ampliación de la noticia en el siguiente informe esta es la firma de orden de inicio de la construcción de 12 kilómetros de longitud de la carretera la calamidad en palme masigüe en el departamento de boaco venimos a dar orden de inicio para las obras de construcción de la carretera de 12 kilómetros de la calamidad en palme masigüe este proyecto contempla no sólo la carpeta de rodamiento viene reforzado con un sistema de drenaje mayor de cuatro puentes los cuales son el toro masiguito masigón masigón 2 y también trae consigo cuatro cajas de concreto reforzado 48 alcantarillas que vienen a garantizar verdad que nuestro de que nuestra carretera esté con todas las especificaciones que requieren esta vía viene a garantizar verdad el beneficio para 39 mil protagonistas entre ellas tenemos 13 comunidades que conforman este este circuito está esta carretera viene a beneficiar verdad todos los productores de granos básicos productores de ganaderos que sacan producción láctea de esta zona y viene a garantizar mejores condiciones para que nuestros productos salgan en condiciones y a menor precio pues para la población y para la exportación una carretera de 12 kilómetros de adoquinado esto sólo es posible con la gestión del gobierno central el comandante danielo ortega y la compañera rosario en coordinación con el mti y las alcaldías del poder ciudadano de camuapa y del departamento de huaco una carretera que va a beneficiar a niños a jóvenes a personas adultas de edad avanzada que van a pasar por aquí sin dificultad también vienen a beneficiar a los transportistas de carga y pasajeros tanto colectivo como selectivo a los productores a un mejor acceso a la ciudad la obra beneficiará a más de 39 mil protagonistas permitiendo agilizar el intercambio comercial a los productores de la zona este es un gran beneficio para nosotros para nuestro municipio de camuapa e igual para nuestras comunidades ya que esta carretera es uno de los productores de leche donde vienen todos nuestros productores y no sólo eso sino también nuestros agricultores que sacan sus granos básicos y con la trayectoria de este camino pues este observamos de que cuestan las rutas se pegan las rutas se dañan los cambios las camionetas igual y nosotros también como instituciones que visitamos las escuelas visitamos y algunas familias para algunos programas que tenemos nosotros como ministerio de la familia verdad también nos este ayuda a que continuemos avanzar el trabajo para las situaciones que se nos presentan verdad darle respuesta inmediata a nuestros protagonistas y a nuestra gente de la comunidad y los beneficios son muchos ya que para para invierno esta carretera se desaparecía verdad debido a la fuerte lluvia le agradecemos al gobierno de reconciliación de de reconciliación y unidad nacional dirigido por nuestro presidente comandante en el ortega por hacer más obra en beneficio verdad de todas las comunidades con esta importante obra el gobierno de nicaragua mejorará la conectividad en este departamento y el acceso a los servicios básicos como salud educación cultura y deporte que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad mti digital